Música 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 Llegó la banda Música 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 Mira aquí me encuentro con César Pim Que es uno de los artistas de la salsa Más destacado en la república Entonces estoy con la nueva generación de la salsa Que ustedes piensan de César Pim Primeramente por acá Bueno, es un ícono para mí Es uno también para mí El verdadero ícono de la salsa Aparte de él con un ídolo ¿Usted qué piensa por mí? Oye, te puedo decir Ahora mismo cuando estaba tocando nítido Todo el mundo dijo sexy ahí está tu salsa Porque me gusta muchísimo de verdad el tema Contigo me siento nítido Lleveré chulísimo ¡Al suelo! ¡Yala! ¡Yala! ¡Oye! ¡Oye! ¡No estamos a todo amigos! ¡Ese fue la luz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estamos en Nueva York! ¡Cuidado! ¡Mira! 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 ¿Qué van a tirar después de todo este exitazo internacional? Bueno, tenemos por ahí un trabajito bien hecho Como la calidad, tú sabes que diciembre de aquí para allá se acabó Son Digo Navidad por en enero Venemos con presión ¡Con presión! ¡Con presión! Claro, claro que sí Con todo el video Para esa gente bonita de República Dominicana Alzando en alto nuestro país Tiene como un tiempecito aquí Cuando usted Pues sí, la amiga Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén ¡Oh, papi! Esto fue Ángel Luis Desde la ciudad de Nueva York Desde este club Ya te... Oye Una Un ese todito Que lo tengo atrás Ayer no la tengo que quitar Al paseo lo tengo Para Santo Domingo deportado Y ya como cámara lo tengo cogiendo intercambio de ropa ¡Al suelo!